Bienvenidos a SegoviaDirecto.com. Hoy vamos a hablar de emprendimiento. Tenemos con nosotros a Ignacio Alonso, director de Investing Cities. Hola Ignacio, gracias por venir. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, lo primero, ¿qué es Investing Cities y qué acto ha protagonizado hoy en Segovia? Bueno, pues Investing Cities es la mayor iniciativa a nivel nacional, diría yo, de atracción de inversión a ciudades medias de este país. El año pasado tuvo su primera edición, en 2018, con la participación de 10 ciudades. Y este año no solo hemos duplicado en ciudades, sino que hemos crecido mucho cualitativamente en el nivel de los inversores que estamos poniendo en contacto con las ciudades, que de eso se trata, que confluyan las necesidades que parten de las ciudades con los anhelos de inversión y el ímpetu inversor que tienen los inversores que hay en el ecosistema. Y bueno, Investing Cities tiene dos o tres grandes hitos. El primero es que tiene una plataforma web alojada en www.investingcities.com, donde está volcada toda la información de las ciudades participantes, de los inversores, etc. Luego tiene un acto local, que es lo que hemos hecho hoy precisamente en Segovia, en cada uno de los territorios que participan. Y una cumbre final, que es en Madrid, donde juntamos este año a más de mil inversores y empresas, a los 20 equipos de gobierno de los participantes, a 20 países que estarán allí representados y a todo el que quiera venir, que está invitado, por supuesto. Bueno, ¿qué tal ha estado? ¿Algo que destacar del acto hoy en Segovia, en la que hace el centro de creación? Sí, pues hay que destacar el posicionamiento de Segovia, yo creo. Eso sería lo más destacable. Porque creemos que Segovia tiene su principal aliado y su principal enemigo es su propio posicionamiento patrimonial, porque es una ciudad que se asocia mucho a su patrimonio histórico-artístico y parece que eso eclipsa un poco el resto de bondades o el resto de ventajas competitivas que pueda tener la ciudad. Y Segovia está haciendo un esfuerzo muy grande por destacar en varios ámbitos, entre ellos el de la innovación. Bien, esta mañana ha destacado mucho el posicionamiento que ha cogido Segovia en innovación, en diferentes ámbitos, desde el emprendimiento hasta la aceleración corporativa, innovación abierta, etc. Y también el apostar por una ciudad tecnológicamente más avanzada en todos los sectores, tanto el agropecuario como la industria 4.0, todos aquellos que son importantes a nivel estructural en la ciudad. Otro aliado y enemigo que tiene Segovia es precisamente su posicionamiento geográfico al lado de Madrid. ¿Cómo lo veis eso? Porque Segovia no deja de ser una provincia que se enmarca dentro de la España vaciada y precisamente la tecnología puede ser una oportunidad. Pero, ¿la cercanía a Madrid, amigo-enemigo? Pues es una buena pregunta, fíjate. Hay muchos gurús, y se puede leer en la prensa en general, que dicen que dentro de 30 o 40 años el 80% de la población vivirá en grandes ciudades. Yo, que no soy gurú, creo totalmente lo contrario. Creo que el mercado del trabajo y el desarrollo económico lógico va a suponer que huyamos de las grandes urbes buscando cosas relacionadas mucho más con la calidad de vida y esos conceptos. Y en ese sentido, además, en esta sociedad tan globalizada va a haber mucha descentralización, yo creo, en los puestos de trabajo y en el flujo de la economía. Y las ciudades como Segovia, que están cercanas a un gran nicho de atracción de inversión, van a conseguir atraer mucho más de lo que se le va a ir. Segovia ha sido pionera en el 5G por parte de Telefónica. No sé si consideras que se ha aprovechado o ese tren ya ha pasado y ahora ya está en todas partes el 5G. Bueno, yo creo que ser pionero en algo, yo soy muy partidario del Arriesgar. Yo soy emprendedor, soy empresario, tengo junto con los dos socios una consultora que es Grupo PGS, que es el impulsor junto con Cepime de esta iniciativa. Y ser pionero en algo tan disruptivo o tan relevante como es el 5G nunca puede ser malo. Efectivamente, pues es un carro al que se subirán otros y que ya se está subiendo prácticamente todo el mundo, pero creo que tener iniciativa no puede ser asociado a nada malo. Bueno, para que nuestros seguidores lo sepan, porque no todo el mundo lo sabe, ¿qué es un Business Angel y cómo se pueden aprovechar los empresarios segovianos de estos Business Angels que han venido hoy a Segovia? Bueno, pues un Business Angel no es más que una tipología dentro del ámbito de la inversión, una tipología de inversor. Es un inversor normalmente particular o un pequeño grupo que busca oportunidades muy concretas, normalmente en nichos muy específicos. en la mayoría de los casos en empresas que tienen un componente tecnológico y que buscan invertir para ser, más allá de un socio capitalista, que también los hay, pues un socio estratégico que ayuda a impulsar esos proyectos en los que invierten. Bueno, ¿y de este foro has adquirido algún proyecto concreto, algo que se pueda contar? Bueno, pues precisamente en este foro, primero, ha habido muchos asistentes del ámbito de las startups, de empresas de nueva creación con componente tecnológico y además se ha abierto hoy, que lo ha anunciado así el Concejal de Desarrollo Económico Jesús, un plazo de inscripción y de concurso para todas aquellas empresas segovianas que quieran participar relacionadas con los sectores agropecuario, de la industria y en general que tengan un componente innovador. Ese plazo del concurso se cierra a finales de noviembre y los ganadores además tendrán la oportunidad de exponer sus proyectos en el gran escaparate que es la cumbre de Investing Cities a celebrar en Madrid. ¿Algún proyecto que hayas visto hoy en Segovia que te haya sorprendido, llamado la atención de algún modo? Bueno, varios, porque además después del evento hemos tenido la oportunidad de compartir un poco con los asistentes sus inquietudes, sus preguntas y también sus demandas y se me han acercado, sin exagerarte, entre 20 y 25 personas que tenían proyectos en diferentes grados de maduración, pero que muchos tenían buena pinta, la verdad. ¿Por ejemplo, un poquito concreta? Bueno, no me gusta mucho especificar porque además, habiendo un concurso por delante que vamos a abrir y tal, no quiero tomar partido porque sé que muchas de ellas, los que de buena tinta porque así me lo han dicho, muchos de los proyectos que han venido van a participar en ese concurso y van a aplicar, y quiero mantenerme neutral en ese sentido. Por lo menos un poquito el sector, el perfil. Sí, pues fíjate, del ámbito industrial se me han acercado dos o tres proyectos que recuerde, bastante interesantes, relacionados con procesos de negocios tradicionales, con la revitalización de procesos de negocios tradicionales, también en el área GovTech, de innovación en el gobierno, en la administración, y también algunos en el área de agropecuaria, en temas de agricultura. Y luego algunos diversos, cogidos un poco de nichos mucho más específicos, más concretos y que no son tan catalogables bajo el mismo nombre. El lema de estas jornadas ha sido el futuro vive aquí. ¿Cómo hay que prepararse para este futuro tecnológico que ya es presente? Pues precisamente desde el presente. Yo creo que el futuro no es más que la sucesión de los diferentes presentes que tengamos en cada momento. Y al final hay que hacer una apuesta en Segovia y así se está haciendo, porque además en Segovia se tiene un plan, no solo se tienen una serie de infraestructuras o de ideas, sino que se tiene un plan a medio plazo. Y creo que el futuro se prepara a medio plazo, pero en el día a día. Y bueno, pues hay que cultivar el emprendimiento, hay que cultivar la innovación, la tecnología, desde la base, desde la educación y la formación, pasando por la implantación de procesos de innovación y de progreso en las diferentes industrias, en diferentes estados de maduración. Y creo que si se hace eso, se coge el carro del futuro con mucha mayor eficiencia. ¿Qué consejos darías a los emprendedores, a quienes se plantean emprender? Lanzaos, señores y señoras, a por ello. No miréis tanto si hay agua en la piscina y tiraos. Creo que ese sería el mayor consejo. Mi experiencia propia es que me la he pegado mil veces. Mil veces. Me he levantado todas ellas, afortunadamente. El balance es bueno. Pero creo que si no asumimos riesgos y no nos lanzamos un poco a la aventura, nunca podemos tener la certidumbre total de que nuestro proyecto va a triunfar o va a ser el nuevo Facebook o la nueva solución a todos los problemas del mundo. Hay que asumir una cuota de riesgo, tanto económico como de tiempo, como de sacrificio y yo les diría que se lanzaran, sin más. Y luego, que acudieran a profesionales. Es decir, que se rodearan bien. Creo que lo más valioso en un proyecto empresarial es el talento de la persona que lo impulsa, pero creo que también es muy valiosa la capacidad que tenga de rodearse de gente que potencie ese negocio. Y ahí hay mucha área de mejora. ¿Y consejos específicos para Segovia con las características que tiene esta ciudad? Bueno, yo creo que, en general, el asumir que hay que establecer ciertos nichos de especialización y el apostar por algunos sectores en concreto siempre es bueno. Es como los leones cazando. Si cada uno fuera por un búfalo, no cazarían ninguno. Si van todos a por el mismo, es más fácil que consigan llevarse la presa. Y, en este sentido, Segovia creo que debe alinear a todos los agentes económicos, institucionales, etc., en pos de un mismo objetivo. Cosa que, por cierto, están haciendo con mucho éxito algunas otras ciudades participantes en Investing Cities y otras que no lo son. Y, a partir de ahí, a por ello. ¿Va a haber más Investing Cities? ¿Va a haber más foros como este en Segovia? Bueno, vamos a ver. El próximo hito que tenemos dentro de la iniciativa, que, efectivamente, es una iniciativa que pretendemos replicar y que tenga continuidad en el tiempo con cambios y ir evolucionando, el próximo hito que tenemos con Segovia es, precisamente, su participación en el Foro de Madrid. Que ahora tenemos que preparar milimétricamente con ellos para que sepan, primero, lanzar el mensaje de ciudad que quieren transmitir a esos inversores e empresas. Segundo, hablar de los proyectos concretos que quieran destacar. Y, tercero, posicionar a su tejido emprendedor, a su tejido empresarial, a través de proyectos también concretos que puedan ahí defender su viabilidad y su futuro. Pues, muchas gracias. Ignacio Alonso. Nada, gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Hasta aquí la entrevista de segoviadirecto.com. Hasta la próxima.